Primero como ciudadano, no como diputado contento, porque esto es como que, ustedes saben, están los Juegos Olímpicos, están los que van siguiendo su nivel, pero este es más arriba de Juegos Centroamericanos, este incluye el Caribe, creo que está México, Colombia, o sea, es una fiesta deportiva más regional y bienvenido. Los agarró El Salvador cuando ya Panamá tiró la toalla hace un año y medio, creo que eso hizo que el reto fuera un poquito más difícil. Yo digo para todos aquellos medio malos salvadoreños que están deseando que no esté en el estadio ni en el gimnasio, esto ya es de nación, esto es lo que tiene que hacer la diferencia de un país grande con un país que no es grande. Cuando sea un tema de nación, deberíamos de estar unidos todos, creo que va a salir todo muy bien y les deseo todos los éxitos a Yamil Bukele que está haciendo un trabajo importante, a Don Noren en el índice. Rumeo, para el 16 de julio son las internas en Gana, ¿cuál es el empadronamiento previo a las internas? Bueno, yo no soy de la cúpula ni de la comisión electoral, lo que sí sé que se pasaron del 2 de julio al 16 porque aquí dimos una prórroga también y listo, vamos a esperar si sale todo como Diosito lo planea para uno. A mí me interesa lo del Departamento de Libertad y si sale lo que yo planeo que debe de hacer, pues voy a estar otra vez como candidato. Por hoy vamos a tener que esperar que todo se arme bien. ¿Deputado cree que gana o va a seguir siendo la segunda fuerza política? Bueno, la segunda es arena todavía. Yo creo que en el sistema que aprobamos, mi posición personal es que estoy de acuerdo porque la gente en su mayoría, por la razón que sea, ya no quería saber nada de los residuos, entonces quitamos los residuos, yo soy de residuos, me tengo que esforzar al menos el doble si quiero volver a ser diputado y si compito, pero creo que bajando de 84 a 60, que también era una propuesta mía y cambiando el sistema, las cosas para los partidos que nos llamamos pequeños no son tan fáciles, pero pues está abierto el abanico para todos y queremos ser diputados, como yo lo dije en el pleno y lo repitió el presidente cuando estaba haciendo lo del Hospital Rosales, pues tenemos que ver si confían en nosotros esa cantidad necesaria de gente para ser diputados, de lo contrario que entren los 60 con más votos. Diputado Romero, ¿se cumplen cuatro años del exitoso Plan Control Territorial a los cuales también se presentan a los votos? Sí, del Plan Control Territorial para financiarlo, que es diferente al régimen que lleva un poco más de un año. El Plan Control Territorial acaba de cumplir cuatro años, recuerdo que eso fue lo que venimos a hacer aquí. Siempre nos hemos expresado, yo le digo a la oposición, que ahora a los que son ahora oposición, hagan lo que nosotros hacíamos. O sea, aquí venimos con cruces negras sin ningún problema y tuvimos dos buenos eventos aquí, vino el presidente y dos semanas después vine yo con otras personas y hemos ocupado esas herramientas, esas herramientas para decirles si algo creen ellos que está haciendo mal el gobierno y no ahí van a estar las elecciones. Pues yo les ponía también el ejemplo, dice la oposición que los alcaldes, digamos, de nuevas ideas y los diputados de nuevas ideas, dicen ellos, no lo digo yo, caen mal. Entonces está servido el plato para que ellos vayan a ganar. Entonces, cuatro años de que veníamos aquí y la asamblea anterior pasó dos años sin dar los presupuestos para el Plan Control Territorial. ¿A qué se oponen si sabemos de qué ha sido hecho esto? Incluso otros países han querido replicar el problema. No, mi posición personal es que se oponen porque, si sabemos, el fiscal general anterior, el que ellos eligieron, procesó a muchos areneros y efemelenistas de alto nivel, ministros, dirigentes, los procesó por asociación con los terroristas. Entonces, si son tus socios, no los vas a querer perseguir. Si Rodolfo Parker no quería que hubieran ni barquitos, decían, ni juguetitos para perseguirlos y después nos dábamos cuenta que era porque tenían ellos un interés. Y el interés inclusive electoral, porque hoy tienen 70 mil votos ahí trabados. Ya dijo, por Dios Padra, que si ponemos urnas en las cárceles, vea, y horneles pasteles, vea, se quedaron sin esos votos que busquen por otro lado. Y por último, sus impresiones sobre el prófugo cristiano y el ladrón, que hemos visto como que le han incautado más de 160 propiedades, 85 millones de dólares, entre otros activos. Yo creo que sea, nosotros aprobamos como asamblea, hemos sido muy valientes porque hemos aprobado que la corrupción no vence ni para adelante ni para atrás. Recuerda que aquí la gente decía, haz tu corrupción, soca ahí 10 años que no pase nada y quedas ya libre para usar tu dinero. Este mensaje de Alfredo Cristiani, que tiene que seguir el debido proceso, pero él tiene ya la parte judicializada, va para todos. Si hay funcionarios del presente gobierno, o de cualquier alcaldía, o de cualquier entidad que se le ocurre, o está haciendo datos de corrupción, va a ser investigado, va a ser perseguido, y va a ser encarcelado. Porque yo creo que, en el buen sentido, yo lo digo porque sé que ellos se tiran su chinita, no basta con poner en Twitter que un funcionario diga que el otro es corrupto y el otro le conteste. No, ahí están los órganos pertinentes para que persigan a la corrupción. La corrupción daña siempre a los más pobres de un país. ¿Romeo apuesta, gana a ser segunda fuerza en el 2024? Mire, la verdad que es bien difícil el panorama. No hay encuesta que no te diga que el partido Nuevas Ideas, que son nuestros aliados, y que es el principal aliado del presidente, gana también aliado, pero su partido es Nuevas Ideas, va a tener un gran número de diputados. Inclusive, casi hoy por hoy, ellos solitos pudieran hacer todo menos el régimen de excepción. Creo que los números dicen que van a ser muy fuertes. Ya a querer decir si queremos ser segunda fuerza o tercera fuerza, por supuesto que vamos a entrar para ganar. Yo creo que hay que pedirle a la población, todavía no se puede pedir el voto, que si aparte de los diputados de Nuevas Ideas quieren que hayan diputados aliados, que también estemos colaborando, pues nos sumamos, seamos segunda fuerza o tercera fuerza.